Hola a todos, estamos aquí con el grifo transparente de la marca alemana Hans Kroey. Es un grifo en cristal, se ve la transparencia, como juega el agua, hace un vórtice el agua, aquí lo vemos como se cierra, y está el modelo cobrizo. Hay diferentes materiales, pero este es el más espectacular en cuanto a la marca alemana. Ahora, podemos girar el grifo al gusto del que lo está usando. Luego también se puede introducir en el lavavajillas el grifo, que admite el cristal, se ha lavado en lavavajillas, aquí se cierra, y es de fácil sacar el grifo, como lo estamos viendo, lo está sacando con el interruptor cerrado. Aquí tira un poco del agua, que ha quedado acumulado, pero también admite que esté abierto el grifo, con lo cual no pasa nada, se cerraría él mismo. Aquí lo vamos a ver como saca el grifo con el interruptor encendido, tira un poquito el agua, y queda el grifo que no sale el agua, quiere decir que debe tener como un segundo cierre, en el cual se puede abrir el grifo perfectamente sin tener que cerrarlo. Y aquí vemos el vórtice del agua, muy bonito, de ver como juega el agua por el circuito. Es un grifo alemán, pero el diseño es francés, el diseñador Stark. Y hasta aquí nada más, sobre todo suscríbete al canal. Hasta luego.